Hola amigos de YouTube, y bienvenidos a un nuevo video de WWE Noticias. Antes de comenzar una pregunta, ¿Quién crees que salga como campeón de WWE en Elimination Chamber? Déjamelo saber en los comentarios. Audiencia WWE SmackDown Live 7 de febrero de 2017. La edición de esta semana del programa WWE SmackDown Live registró una media de espectadores de 2.627.000, lo cual es una reducción de 7% respecto a los 2.817.000 de la semana anterior. Este programa contó con la lucha estelar entre Randy Orton y John Cena, siendo la primera de ambos en la historia del programa y el último episodio antes del evento Elimination Chamber. En lo que respecta a la franja de edad clave, 18-49 años, El Show Azul fue el más visto de la noche, además de posicionarse como el décimo más visto en la televisión por cable en general. Tyler Watt defenderá el Campeonato del Reino Unido de WWE en NXT. Durante la más reciente edición del programa de NXT, el gerente general William Regal confirmó que el Campeonato del Reino Unido de WWE será defendido la próxima semana en el programa, desde la Universidad Full Sail. El actual campeón del Reino Unido, Tyler Watt, defenderá su campeonato contra Trent Seven. Watt declaró que en una breve entrevista que se encuentra feliz de poder defender su campeonato por primera vez contra alguien que conoce muy bien como Trent Seven. Estado actual de Kane de WWE. Los últimos rumores informan que Kane no está apareciendo en televisión en los últimos meses debido a una serie de pequeñas lesiones de las que se está recuperando lentamente. Se esperaba que Kane hiciera su regreso en el Royal Rumble Match, pero finalmente no fue usado. La última aparición de Kane en televisión se remonta al 29 de noviembre en SmackDown Live. Kane venció a Luke Harper limpiamente y sin intervenciones en un combate de uno contra uno. Kane declaró en una entrevista publicada en noviembre que seguirá mientras le quede algo por dar al público. Mientras sea capaz de subirme al ring y estar al máximo nivel. Paige habla sobre su recuperación. Paige y Alberto el patrón estuvieron como invitados en Bustedot en radio, hablando sobre diversos temas. Durante la entrevista, Alberto mencionó la cirugía de cuello a la que Paige tuvo que someterse hace tres meses, señalando que en este momento se encuentra en terapia física. Estoy 100% seguro de que ella será la luchadora femenina más exitosa de todos los tiempos, dijo Alberto. Simplemente necesita recuperarse, y debería estar de vuelta en el ring entre abril y mayo. No sé cuándo el doctor vaya a decidir. Posible Austin Aries vs. Neville en Orestlemania. Austin Aries está listo para volver a luchar. Tras llevar semanas fuera por una lesión en el hueso orbital, se está tanteando un combate entre él y Neville en Orestlemania por el título peso crucero. El enfrentamiento se empezó a plantear este lunes en Raw. Darren Young al quirófano. Tras sufrir una hiperextensión que luego llevó a una dislocación traumática y fractura del proceso coronoide del codo derecho, Darren Young ha informado más sobre su condición mediante su cuenta personal en Instagram. Según el luchador, este 9 de febrero de 2017, será operado por el Dr. Jeff Dugas, quien ya atendió una lesión en su rodilla años antes. Young bromeó sobre que tendría un proceso similar al del ex-Luger, quien en la década de los 90's, fue parte de una historia en la cual su codo se vio reforzado por una prótesis de metal. Se reporta que la ausencia de Young podría durar hasta 6 meses. Daniel Brillán habla sobre un posible regreso. Si le preguntas a WWE será un no. Daniel Brillán, ex luchador de WWE y actual manager general de SmackDown Live, ha concedido una breve entrevista para la web Gorilla Position. En ella ha hablado sobre planes futuros y posible regreso a los cuadriláteros. Os dejamos con sus comentarios más destacados. Sobre volver al ring. Si le preguntas a WWE, la respuesta será un no. Sobre su rivalidad con Denise y la posibilidad de que vuelva a luchar. Por lo que sé, no hay nada. Ya sabes, lo único que se dice en cualquier forma de entretenimiento, de lucha o de deporte es nunca digas nunca, ¿cierto? Sigo trabajando en otros temas y continúo haciendo cosas desde el punto de vista médico, como Vale, hay algo más que pueda hacer para que me den el alta. Ahora mismo he hecho todo lo que he podido, aún así sigo mirando algunas cosas e intentando otras. No sé, es un escenario desafortunado para mí, pero al mismo tiempo, estoy muy agradecido por la cantidad de tiempo que he sido capaz de hacer esto. En venta la lista de Jerigo. La tienda oficial de WWE ha añadido un nuevo producto muy solicitado por los fanáticos, ya que a partir de ahora está disponible la famosa lista de Chris Jerigo. En la página oficial de WWE Shop, se encuentra en venta un portapapeles diseñado como el del propio Jerigo, además que viene junto con una página de diseño personalizado a un precio de 24 dólares y 99 centavos. Darrell Jones al quirófano. Tras sufrir una hiperextensión que luego llevó a una dislocación traumática y fractura del proceso coronoide del codo derecho, Darrell Jones ha informado más sobre su condición mediante su cuenta personal en Instagram. Según el luchador, este 9 de febrero de 2017 será operado por el Dr. Jeff Dugas, quien ya atendió una lesión en su rodilla años antes. Jones bromeó sobre que tendría un proceso similar al del ex Luger, quien en la década de los 90s, fue parte de una historia en la cual su codo se vio reforzado por una prótesis de metal. Se reporta que la ausencia de Jones podría durar hasta 6 meses. ¿Quién es favorito en las apuestas para coronarse campeón en Elimination Chamber? En esta oportunidad, Jonesina se enfrentará nada menos que a Agestiles, de Anambrose, Bray Wyatt, Demis y Baron Corbin. Para muchos fanáticos de la WWE, esta será una lucha de pronóstico reservado. Pero las casas de apuestas dicen lo contrario, pues tienen un claro favorito para ganar el Elimination Chamber, Bray Wyatt. Al parecer, existen fuertes rumores sobre una posible lucha entre Bray Wyatt y Randy Orton en Orestlemania 33. Es por eso que el líder de The Wyatt Family es el que cuenta con más chances de coronarse ganador este domingo. Seth Rollins llegaría sin problemas a Orestlemania. Uno de los mayores problemas que tiene WWE ahora es el estado de salud de Seth Rollins. Se ha especulado al principio que la nueva lesión pudo haber dejado a Rollins fuera de los cuadriláteros por un tiempo que va desde los 4 a 6 meses. No obstante, el lapso final parece que es de 6 a 8 semanas. De esta forma, si todo es cuestión de semanas el arquitecto podría llegar en forma para Orestlemania, donde se espera que enfrente a Triple H y se cierre una historia que lleva 3 años en desarrollo. Dave Melzer en el Wrestling Observer comunicó que Seth Rollins tiene muchas probabilidades de llegar a Orestlemania y que por eso los oficiales planean seguir la rivalidad con normalidad. No es la primera vez que WWE realiza algo como esto, recordemos que cuando Roman Reigns fue suspendido este tenía una rivalidad con The Ann Ambrose y Seth Rollins, y a pesar de que estuvo ausente en casi todo el desarrollo de esta, el Samoano se presentó a Battleground donde finalmente se enfrentó a sus ex-colegas. Datos sobre el incremento de suscriptores de WWN Network Según los datos que WWE te hizo públicos esta mañana con respecto a su desempeño económico en el cuarto trimestre de 2016, los ingresos generados por WWN Network, que incluyen también los ingresos por Pado por Ever tradicional, incrementaron el 7%, dando un total de 43.7 millones de dólares. Los ingresos únicamente relacionados con suscripciones a WWN Network incrementaron 11%, subiendo de 37.2 millones a 41.4 millones de un trimestre a otro. Esto representa un incremento de 14% en el promedio de suscriptores activos, llegando a 1,41 millones. WWN Network cerró el cuarto trimestre de 2016 con 1.40 millones de suscriptores totales, 1.03 millones en Estados Unidos y 0.37 millones en el resto del mundo, lo que representa un incremento de 15% desde el 31 de diciembre de 2015. Por último, se reporta que al 31 de diciembre de 2017 el número de suscriptores activos de WWN Network aumentó hasta alcanzar 1.5 millones. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado, cliquen al botón de me gusta y suscríbanse, adiós. ¡Suscríbete al canal!